Dime que tú eres para mí, que siempre estás solo a mí, amor Dime que yo veo en la mano toda la eternidad Dime que tú eres para mí, que siempre estás solo a mí, amor Dime que tú eres para mí, que siempre estás solo a mí, amor Dime que tú eres para mí, que siempre estás solo a mí, amor Dime que tú eres para 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 mí, amor